Bienvenidos a tu sección ahorita comprando con darling, ah no, es cocinando con darling, no se les olvide ahorita nos dirigimos a comprar verdura a los agromercados que el presidente ha puesto aquí en Chalate está uno allá en allá en Chalate, como conocido Chalate Centro pero Chalate Centro es la nueva, pero también hay aquí en el paraíso solo aquí, ¿verdad? y en la nueva también, solo son tres puntos en Chalate Ná entonces vinimos nosotros aquí al del paraíso a comprar verdura para la construcción porque es mucho más barata, imagínense 20 tomates por un dólar, hambre súper regalado casi, también para hacer unas recetas que tengo por ahí, ya le hice un menú a mi esposo para, no como para cada día, porque ya ven que a veces como que uno no quiere comer carnes o pollo y sino que a veces solo algo sencillo, ¿no? frijolitos y algo ahí acompañado entonces vamos a comprar, mirad, RT ah no, vamos a comprar verduras de todo tipo ahí que zanahoria, cebolla, papa, que busquil, de todo ahí un poquito entonces ustedes nos acompañan ahí y luego, bueno, les muestro un poquito ahí de los precios y también lo que vamos a comprar, para que ustedes vean también y se animen a venir a comprar al agromercado pues, toda esta verdura mayormente la bajan de allá de lo de las pilas por eso es que no hay mucha variedad sino que es solo como lo más, lo más esencial, pues por decirlo así todo lo que cultivan allá y otras cositas que no sé de dónde las traen pero al menos se preocupan para que el país no gaste tanto en verduras porque normalmente los precios como de tomates son como 8 por el dólar que la zanahoria acora y no, hombre, queda un montón así que nos vemos en el agromercado las compras del agromercado ya estuvieron no les pude grabar ahí porque había mucha gente y que uno hay que ir seleccionando lo que quiere porque si no, le pueden vender cosas como podridas entonces hay que estar ahí al tanto de las cosas y andamos al bebé, ahorita está ya con el desayuno ahorita pasamos al vivero donde estuvimos jalando árboles de los que regalan y estamos comprando lorocos, unas libras también pepinos porque aquí los cultivan la verdad es que son bien baratos ahí en el agromercado ya se habían acabado lastimosamente no pude comprar, entonces llevamos de aquí pues para hacer refresco de pepino refresco de pepino queda delicioso la verdad a mí me encanta a mi esposo también con limón con chan y no, hombre, es que más quiere uno así que vamos a esperar un ratitito creo que voy a ir a cortar los pepinos ahorita y bueno, para mientras tanto seguimos en el desayuno con un hombrecito aquí que ya ven, no le dan agua a uno Dios mío, mira, es que se está poniendo tan hermoso con las dos lechitas bueno, ya se llena más así que nos vemos dentro de un ratito cuando lleguemos a la casa les enseño lo que compramos y cuánto gasté junto a mi esposo estamos haciendo fresquito de pepino de los que compramos ahí en el vivero miren, lo hice con toda y cáscara y esto quedó full verdecito esperate, faltan las cucharas le echamos mielito, sal, limón ah, un cucharón le voy a comer pero vean esta consistencia, este color pero aquí está delicioso ahí todavía encontré a alguien y yo que me levantaba la mano y en un carrito cerrado ay, qué miseria alguna bicha no, un carrito cerrado un carrito gringo dije que me hacía jalú, jalú de la ventana y quien sea mire, de pura vitamina para los riñones el de lavero ah, Hernando no, pero el piloto me estaba diciendo levantaba la mano pero yo no era tuve pericos ay, como que apio lleva, mire eso, eso ahí sí le damos que se repita la coca ya, no la coca no es un gano ay, está bueno está buenísimo y le damos puesto apio zanahoria no, no, solo esto gracias y no iba a quedar de otro sabor sí, eso sí naranjas no salía a sentir el de pepino riquísimo más con chan todo esto compramos por 23 dólares piña, papa zanahoria, lechuga de todo miren ya les voy a enseñar esto me costó 90 centavos 90 dos coras 90 esto también son 90 esto sí son dólares una esposa quiere abueladita aquí le llevamos ya porque está bien caliente y estamos haciendo el almuerzo vamos a hacer unas tartitas de loroco así con huevo y estamos haciendo arroz solo de arroz rojo esto nada más se le licúa tomate chile bastante ajo bueno a su gusto un poquito de zanahoria y nada vamos a dejar todo el arroz para que luego sepa rico y ponerle un poquitito de sal así que ahorita vamos a dejar que hierva y le vamos a poner más sal porque como es salsita bueno agua quiero decir como es salsita se le consume bien rápido así que le ponemos más agua y hasta que se cocine así que le vamos a poner a las tartas de loroco tomate, chile y cebolla miren bien bonitas y bastante vamos a hacer ya el huevo está batido bien batido bien confortito hay un poquito de maicena también para congelar ya el tomate y la cebolla y el chile ya está ahí ahora los lorocos esto de verdad nunca lo he hecho yo pero ahora vamos a prender para que salgan varias el aceite ya está calientito aquí vamos a comenzar ya le he hecho salto y el arroz solo eso así va quedando el almuerzo estos son los últimos casi las tortitas y el frijol el arroz miren ya está y ahorita le estoy preparando un solo esto bueno lo he preparado para el desayuno de mañana de mi esposo zanahoria dejote para hacerlos con huevitos algo diferente pues para cambiar ya el menú no va a ser ese sabor hoy se el almuerzo quedó listo miren acompañado con esto como ensaladito de pollo como tato pollo con el relleno de loroco arroz y tortillas que delicioso amigos esperen vamos vamos a dar la respectiva probadita miren hay un menú para cada día así que hay que aprovecharlo ahora amigos así que hay más salsa también salsa si quieres más no eso sí que está chulada cuesta los menús pero son deliciosos se ve que está delicioso otra mamada de un hombrecito por aquí y ahora un cafecito con quesadilla la cita perfecta y la otra cita perfecta aquí uy salivoso qué bonito se siente chucho aunque respiramos aire puro este está bonito aquí verdad sí bien bonito te gusta el campo mucho allá está ve este es el cabro este es el cabro les conté el motivo de venir aquí pero era para cortar limones limoncitos ahorita vamos a bajar unas unas no limón mandarina eso cabalito para hacer así que mi esposo ya comenzó a cortar unos y les voy a enseñar ahí lo que llevamos al final apenas va uno o dos pero dale pero bueno ya sirven para el fresco nada más y si se le quiere echar algo al pescado o algo por el estilo también estamos bajando una gran montaña aquí porque he de llegar donde está mi esposo ya voy a la mitad pero esto ya pesa les voy a decir así que mejor ahora somos aquí en vez de dejar la placa por aquí abajo aquí está bien bonito hay sombrita del todo hay demasiado árbol aparte que ya ya está cayendo la noche ay miren esto está completamente plano y esta Gina siento que me van a dejar sin nada bueno casi sigamos ajá lo agrado miren todo esto así así que vamos a llenar vamos a terminar de llenar este bolsón más miren unos barrecitos unos amarillos pero de verdad estos están casi una mano allá los revisamos en la casa porque no hay otra cosa para apartar no pero va a haber una buena fresquilla de limones ya vamos a ver ya ven que ustedes o sea ya ven ustedes que a los frescos de fruta se le puede poner limón y queda más sabroso más refrescante cuidado con qué con la rama el ojo cuidado mi amor bueno así que aunque hasta estos chiquitos se valen miren y se van de un sol aprecien esta naranjota que parece naranjota ahí está el tarzán vamos a terminar de bajar toditos los limones porque nosotros sé que le vamos a sacar el jugo literal dale yo los cacho aquí juela de verdad que encontraste es la mina vos cuidado cuidado que eso sí mejor que se pierdan los limones quiero ver aquí hay otros pero para subir aquí no hay otra naranja espérate 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 dale voy a cortar esto es que vos te mueves con la rama y cuando cuando la mueves logramos subir la montaña llevamos con mi esposo con esa bolsa bien llena de limones y un racimito de dinero que nos encontramos por aquí para no desaprovecharlo pues creo que ya día tengo que caminar una montañita así no nos cae nada mal solo que se siente miren hay un montón de de que no más anchos solo que eso no es tan bueno así que ahorita ya vamos para la casa nuevamente estamos cansados es que solo estar cómodos en la casa pues el cuerpo ya queda a la rutina nada como volver así logramos llegamos llegamos a la casa y este es el montón de limones que cortamos así que los vamos a organizar por verdes amarillos más aguaditos y todo eso para que nos duren bastante porque si no ay ni modo bueno así finalizamos el día esto es lo que hicimos durante toda la mañana a la tarde en la mañana no les mostré pero mi mami nos hizo el desayuno para mí y mi esposo entonces ya no puede hasta lo del almuerzo y todo aquí estamos nuevamente donde mis papás vinimos a dejar los limones a guardarlos en diferentes bolsas por verdes maduros y todo eso para que nos duren más tiempo entonces vamos a hacer cena y nos vamos a dormir en la casita y regresamos mañana con otro video más gracias por acompañarnos y adiós gracias gracias